Vestidos de época, en el Día del Patrimonio Los invitamos a recorrer todo Chile ¡Alto Palazza! También conocida como la Perla del Norte, es una de las ciudades más importantes de nuestro país ¡Veciano de Roma! Es el más seco del mundo y en primavera se llena de flores ¡La Serena! El Faro Monumental es su imagen más clásica ¡Falma de Hidro! La Joya del Pacífico es el mayor puerto de Chile ¡Isla de Pascua! También llamada Rapanui, es el ombligo del mundo ¡Pinio Rica! Muy conocida por sus lagos y volcanes ¡Chilue! Comienza por sus palafitos, mundialmente conocida por sus iglesias ¿Pero cuál es la importancia de los zapas y monios? González, ¿por qué Turismo de Canizos se muestra acá en el Tuna? Bueno, para nosotros como parte de la industria del turismo es súper importante dar a conocer nuestro patrimonio natural y cultural y para eso nos aprovechamos un poquitito del día del patrimonio que se celebra el último domingo del mes de mayo en este caso es el próximo domingo 28 y como especialidad le mostramos a la comunidad los atractivos, nuestro patrimonio, nuestra riqueza natural, cultural para que en el fondo ellos, toda la gente de la comunidad pueda conocer y además se animen a disfrutar del día del patrimonio de forma activa con la comunidad y con todos aquellos que trabajamos en el turismo para ellos justamente el día del patrimonio Volviendo a esta Damaipo, esperamos que les haya gustado ese breve recorrido por Chile ¡Gracias!